Tras la revelación de Mexicanos I, que coloca al Estado de Puebla en primer lugar en aprendizaje, el gobernador Rafael Moreno Valle encabezó la inauguración de la rehabilitación de espacios educativos en la primaria Jorge Murad Macluff, con una inversión de 5 millones de pesos. Acompañado del alcalde de Puebla, Luis Van Cerrato, en la unidad habitacional CENTE Moreno Valle, dijo que hoy el compromiso fue cumplido con ayuda del Edil Capitalino. Al pactar una inversión adicional para dotar de inmobiliario a la institución educativa. Me acaban de dar una muy buena noticia, Mexicanos I acaba de publicar su índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa y Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en aprendizaje. Y esta es la forma en la cual, tanto las evaluaciones que hace el Gobierno de la República, el Instituto Nacional de Educación, como organizaciones de la sociedad civil, nos muestran que vamos por el camino correcto. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.